Muy buenas gente, mi nombre es MC100MDQ, nuevamente desde el sótano underground mundialista Clue, y en el día de hoy vamos a estar haciendo la reacción a un artista que la verdad no conozco. Voy a ser franco, YouTube me recomendó por ahí la visualización esa que tiene previa, viste, el tema de este artista, y dije, bueno, vamos a ver qué tal, me encuentro cuando entro, que tiene más de 55.000 reproducciones desde el 19 de marzo, o sea, muy bien, con 21.000 suscriptores, o sea que tiene el doble, un poquito más de vistas en comparación a los suscriptores, así que la verdad que creo que debe estar bueno, o por lo menos eso indican los números, habrá que ver qué tal. Así que vamos a ponerlo desde el principio, es NAC, el tema es La Paura, Producción Zorobeats, y es un One Shot, así que vamos a verlo, vamos a darle Play. Ah, ok, MNAC, perfecto, perdón, eh. Soy David, eh, desde Chroma Studios. Eh, ando triste. Ok, para, tiene subtítulos, vamos a cambiarnos de posición para que puedan leerlos. Ah, quiero ver qué se haya pasado. Perfecto, ahí está. Me llamó la atención, que cuando trabajo del auto me llamó la atención, el, los pantalones, ¿no? Porque es como que tiene, medio pantalón y media calza. Capaz que la, capaz que marca tendencia, eh. Ojo, eh, que no te, capaz que hace un nuevo hito en la moda. Yo la verdad que es la primera vez que lo veo, eh. Capaz que yo soy desactualizado, pero me llamó la atención eso. Así que bueno, vamos a ver qué MNAC, qué nos plantea, qué nos dice. Vale, porque YouTube me hizo un lío con el tema de la barrita esa y no le pude prestar atención. Bueno, claramente la bandera española, ¿no? De fondo, si no la habías visto, ya sabés que efectivamente esto es en España. Si va arriba, ¿no? Ahí está. Pero sin ganas de contártelo, me dieron un pie libre pa' luego cortármelo. Aportarse del medio es un asunto serio y si la cura fue remedio sigo enfermo, como el que reza un dios. Me río más por lo que oculto que por lo que enseño. Me río más por lo justo que por el diseño. Sus manos me tocaban y yo tocaba el cielo. Pero si se apartaban, volvía el miedo. Estar solo no es tan malo. Lo malo es estar solo sin querer estarlo. Si un solo dejo en un cuadro, imagínate un puño lleno de odio sobre un folio en blanco. El perdón va más allá de los besos. Y si un beso es el perdón, mejor quedarse con eso. Que no sé mi condición, ni el plan del universo. No sé ni quién nos creó, pero sí quien nos crió. Como un niño en adopción. Abrazando a un padre, más por respeto que por amor. Así me siento yo. No sé cuál es mi casa, pero acaso solo importa dónde se posa el colchón. Si duermo es pa' olvidarme, aunque lo aprendí tarde. Bebiendo hasta morir. En aquellas tardes en las que era feliz. O eso pensaba, porque todo giraba en torno a ti. Y ahora ha cambiado el eje y el porqué del jefe. Si me despiden no vuelvo, como pasó en el pueblo. Ahora sí vuelvo para abrazar a mi madre. Agradecer su tiempo y expiar mi antiguo comportamiento. Me duele serlo, sincero, ser solo por serlo. Me fallan más las piernas que el cerebro. Yo que no entiendo el silencio, ni los abrazos largos. Desnudo su cuerpo sin tocarlo. Siento tanto que tengamos que volver a vernos. Que a veces vomito de pensarlo. Cruzo los dedos porque no te pase algo. Que me haga sentir como me siento. Respiro y me aparto. Por lo que aporto simpleza y efectividad. Sorete en el beat como una bala para firmar la paz. El día que me retire, ellos me perdian más. Y yo, que me doblo antes de partirme. Porque el perdón no tiene horario. Aunque siempre llega tarde. Yo que no soy de mal barrio. Mis latos se hacen de sangre. Mis amigos son pureza con un... Para, no quise parar antes porque te estaba dando barras, barras, barras. Estaban tremendas. Pero llevo un momento que decís. Tengo que parar el video. Tengo que marcar algo. Porque la verdad que... Eh, no puedo pasarlo por alto. Escuchaba, eh. Tremendo, vivo. Y aunque muera por la guerra, no creo que sus balas cambien. También es muy fácil llevar el tándem. Lo difícil es que se mantenga estable. Tengo a mis emociones pendiendo de un cable. Y cualquier cortocircuito sirve para que me salve. Que bueno que es. Que bueno que es. La verdad. Llegué a este artista de casualidad. Porque YouTube me apareció ahí para... Como entre todos los videos, ¿no? Random. Y la verdad. Que me quedó maravillado, amigos. Espero que aparezca él y la bandera de España de fondo. Ahí está. Increíble, amigos. La verdad que no lo conocía. Y la rompe. Y la rompe, sinceramente. Muy bueno. Muy bueno, de verdad. La verdad que... Barra, barra, barra. No quería pararlo porque tenía que parar el video cada... Un 4x4. Cada 4 tenía que pararlo. Así que no, no. Pero muy bueno. La verdad que muy bueno. El video one shot. Súper simple. Mejor todavía. Porque con la barra que tiras a este video. Le metes muchas imágenes. Muchas... Y perdés el mensaje. Así que... Me parece que es... En algunos casos... El menos es más. Me parece que... Que aplico para el one shot, ¿no? Como que el one shot es suficiente a veces para... Para un video poder dar a expresar lo que uno realmente quiere con... Con el tema. Con el tema. Así que la verdad que... Excelente. Excelente, amigo. A mí me gustó mucho. Realmente. Así que... MNAK... Se acaba de ganar un suscriptor. Que voy a hacer yo. Y espero... Y espero... Así como... MNAK... Se ganó un suscriptor. Que hago... Sí, mirá, eh. Fíjate, por favor. Lo rápido que es. Y que no me cobran nada, eh. Mirá. Pimba. Entonces. Así como él se ganó un suscriptor. Espero... Yo ganarme... Tu suscripción. Dale. Copate. Haceme el aguante. Eh... Nada. Me gustó mucho. Sinceramente me gustó mucho. Me suscribí porque... Eh... No lo conocía. Y me gustó mucho su laburo. Y para estar pendiente de lo que pueda llegar a tener. O lo que pueda llegar a sacar. Si vos lo conoces... Eh... Recomendame algún tema que hayas escuchado. O algún video que hayas visto de él. Para que yo pueda reaccionarlo. Eh... Como... Como si fuese una recomendación. De esta pequeña... En la comunidad. Como siempre digo. Queda poquito sus más, eh. Ya estamos cerquita de los 700. Cuando arrancamos allá por... Por diciembre. Eramos 300 sin monedas. Así que... Eh... Evidentemente... Vamos creciendo. Y... Y eso me pone muy contento realmente. Así que... Nada. Te voy a dejar mis redes. Para que vos puedas seguirme. Arrobarme. Etiquetarme. Mencionar lo que vos quieras. Eh... Y nada. Te agradezco por el aguante. Por el apoyo... Eh... Diario. Y... Y... Y bueno. Dale. Suscribite. Comparte. Dale. Dale. Así me podes recomendar. Y me podes decir. Que mira. MNK. Tiene este tema. Tiene este video. Está muy bueno. Miralo. Y yo me lo anoto. Y lo reacciono. Así que bueno. Espero que les haya gustado. Gente. A mi me gustó mucho. Me llevo una muy grata sorpresa. Sinceramente. Sin más. Me despido. Mi nombre es MCMDQ. Mundialista Crew. Desde el sótano. Underground. Nos estamos viendo en otra. Cuídense mucho. Bless. Tiene este video. 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 Gracias por ver el video.